Hey, ¿sabías que la H suena? 2000 HERS Con el Cáceres Come on Come on Pestinemios unidos son Cáceres Pestinemios unidos son Cáceres Pestinemios unidos Gracias a todos para un centro como nosotros en Perú Cáceres Güellens es un orgullo contar con él la máxima categoría del manifesto no solo de la ciudad sino regional Creo que el éxito del año pasado con un equipo joven de ascender directamente a plata con un presupuesto modesto como explicaron en un acuerdo de la verdad desde el año anterior creo que ha sido un logro que muchas veces en esta ciudad nos cuesta valorar aparte que todo es natural, cuando se consigue es natural las cosas mierte enhorabuena a los jugadores y a la junta directiva y al equipo por haber hecho esa temporada estamos con otra temporada ilusionante va a ser si cabe una continuación de proyecto como me han comentado y bueno como siempre valorar un poco la parte que se aporta desde este centro deportivo yo creo que el equipo además de la pista requiere un trabajo con los jugadores no solo de forma física, de preparación física sino también muchas veces de regeneración y de recuperación en la cual también se utilizan tanto el balneario urbano como las piscinas es decir, lo que permite, tenemos un gran pabellón cuando estábamos en ACB tenemos un gran entrenador también y unos grandes jugadores también ahora mismo pues si solo complementamos con un centro deportivo donde puedan estar al mejor nivel yo creo que los éxitos de la temporada los conseguiremos y poco más deciros que el Perú siempre va a estar apoyando al baloncesto se ha renovado la firma del convenio que suscribíamos el año pasado y vamos a seguir trabajando en mejorar un poco también toda la planificación y la reconoción física siempre de la mano del equipo técnico que es el que nos va diciendo todas las necesidades que tiene y como he empezado, dar las gracias a todos, estamos en una temporada ilusionante y felicitar a mi amigo Niete y a todo el equipo y a la central directiva por ese éxito de realización que esperemos que podamos mantener el nivel este año Bueno, primero buenos días a todos, es cierto lo que ha hecho Jorge para conseguir cualquier éxito deportivo necesitamos que mucha gente sume y yo le quiero agradecer a él personalmente y al Perú Wellness su colaboración para nosotros era muy importante poder seguir colaborando con ellos ya que el año pasado nos sentimos muy a gusto y trabajamos muy bien y se notó en la cancha y nada, simplemente agradecerte y luego respecto a mis dos jugadores, bueno, ya conocéis todos a Ro para mí el año pasado, la temporada que hizo fue excelente creo que un jugador joven como él necesitaba un año de adaptación al baloncesto que se hace en España en las competiciones FED, él nos tuvo que ayudar posiblemente técnica y tácticamente en puestos que no eran los normales, que le ocupase por su forma de entender el juego y por lo que iba a ser su desarrollo, nos ayudó a jugar mucho interior solo teníamos una referencia interior que era Brandon y él nos echó una mano y fue vital pero sabíamos que la evolución como jugador pasaba por ir alejándose cada vez un poquito más del aro jugando en situaciones de alativo, yo creo que donde él se ajuste y donde mejor va a estar y donde más va a evolucionar personalmente quedé muy satisfecho con su trabajo, con su nivel de compromiso y de adaptación a una ciudad y un baloncesto que va a ir bastante diferente al que estaba acostumbrado a jugar y tengo la plena seguridad que va a evolucionar muchísimo ojalá sea ese proyecto de jugador que cuando lo tejimos el año pasado pues pensábamos que podía ya ayudarnos desde un primer momento pero que era un proyecto a largo plazo, con un largo recorrido y le deseo la mejor de la suerte encima yo creo que a nivel personal maduró creo que le va a venir muy bien creo que también será un apoyo importante para que un compañero como es Leza se sume desde el primer momento y se sienta identificado en el equipo, en el club y en la ciudad y nada más, tengo la plena seguridad de que va a ser un año muy exitoso para RON y ojalá nos ayude muchísimo y en cuanto a es Leza ya sabéis que hablamos desde el principio que necesitábamos encontrar jugadores que nos ayudaran a completar a buscar, teníamos ciertos huecos, carencias respecto al año pasado y yo buscaba un jugador que fuera, que tuviera capacidad de jugar en poste bajo capacidad de anotar pero sobre todo capacidad de crear no siempre se aunan las dos características en un jugador y bueno cuando vimos a es Leza pensábamos que era un jugador apropiado para lo que necesitábamos un jugador grande, capaz de ayudarnos a rebotear en los dos aros con capacidad de anotar cerca, muy cerca del aro pero con una, sobre todo con una capacidad tremendamente creadora a través del pase que sabéis que es mi debilidad como entrenador y eso fue lo que me hizo dar el paso para decidirme como un jugador como él posiblemente sea un jugador que no conoce como se juega en las categorías PED porque tanto Sergio, como Álvaro, como Víctor, todos ya lo saben a él va a tener que pagar un poco el peaje de los primeros, las primeras semanas compitiendo pero él tiene capacidad y entiende bien el juego y tiene la experiencia ya profesional de haber jugado fuera de Lituania para adaptarse lo antes posible tendrá que pagar un pequeño peaje, tema de faltas, elementos, contactos que tendrá que ir solucionando pero bueno, tenemos una pretemporada larga, dura y competitiva y seguro que se adaptará con facilidad a nuestro juego en el que prima algo que él domina, que es el pase ¿Alguna pregunta, Balañete, de esto o del calendario que ha salido hoy, así luego no cambiamos todo? Para mí es muy importante la pretemporada, el trabajo que ha estado realizando Mario Jim eso son por malocimiento de lo que va a ser la temporada le doy tanta importancia a la primera como a la segunda no por el hecho de que juguemos un primer partido amistoso me preocupa más la segunda semana estoy muy satisfecho del trabajo que se ha hecho, se ha hecho un buen trabajo físico, muy duro desde que Roberto y yo entramos en la cancha los jugadores han respondido como no podía ser de otra forma como esperábamos con mucha ilusión, con muchas ganas de hacerlo bien, el hecho de tener ya 7 jugadores, 8 jugadores más los juniors que conocían como jugábamos la temporada pasada, nos ha ayudado a adelantar trabajo y estoy contento otra cosa que luego si consigamos un nivel competitivo bueno, que yo creo que sí, pero estoy muy satisfecho con la primera semana de trabajo ¿De dónde se ha gastado los informes para definirte? Bueno, nos llegaron, como sabes, nos llegan mucha cantidad de vídeos al club, teníamos las ideas claras de lo que necesitábamos y cuando lo vimos, pensamos que tenía algo diferenciador a lo que habíamos visto, por su capacidad de base hablamos con sus agentes, con sus clubes, sabíamos de su trayectoria en la selección mituana de todas las categorías inferiores en la sub-20, donde ha conseguido medallas y también nos hizo dar el paso el que tuviera una primera experiencia fuera de su país en Austria, yo creo que eso es muy importante para un jugador, el primer año salir fuera de su casa, donde todo resulta de su casa, de su país, donde resulta todo más fácil, salir fuera el primer año siempre es más complicado y ese cúmulo de cosas nos hizo apostar por lo que este está estudiando Pero tú, si vos agentes, los vídeos que tienes son siempre de una cosa buena Sí, pero yo, es que cuando yo llevo ya más años que en estos, yo tal, he visto, por unos, me calculo que 12, 14 partidos Tanto en video manía como en Austria, en este proceso no O sea, nadie, en ningún entrenador del mundo, ficha por highlights Eso sería, 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 son todos buenísimos en este caso, no, no en ningún caso Y todos dicen que la bola es más calidad, más mejor para jugar Todo el mundo dice que la Ledboro tiene más calidad, es mejor lugar para jugar Y vuelvo a probarlo He vuelto para probarlo Cáceres, ciudad, es una ciudad muy bonita, no grande, pero no pequeña Es perfecto, 100,000 es perfecto Cáceres es una ciudad perfecta, no muy grande, no muy pequeña, es muy bonita, es perfecta Porque yo nací en una ciudad pequeña, el año pasado ya en la rueda de prensa lo dije, que no me gustaba la ciudad grande, y Cáceres es perfecta Y en Cáceres, me siento muy bien, es como mi segunda casa Sí, 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 dice Entonces, ya sea, hasta aquí Pero ya está listo, que no hay tiempo para que ver, pero ya están listos Y acercándole, sí, 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 sí Yo creo que, a lo mejor no este año, pero este año puede ser, o el siguiente nosotros podemos subir. Mejor ir pasito a paso y dar los pasos hacia arriba y no hacia abajo. Sí, por supuesto, que no tenía dudas de que podía volver porque era buena química que había habido el año pasado con el equipo y buen trabajo. ¿Qué tal la relación con el partido? Porque tiene que ser un poquito más que el entierre, ¿no? ¿Cómo fue la relación con el equipo? Porque tienes que ir a la ciudad y el equipo. Lo conozco no hace mucho, quizás la primera vez que lo vi hace cinco años. No, siete años. Recuerdo el primer partido, jugamos en la segunda división en Lithuania, y yo era el mismo oponente. El primer partido que jugamos fue en la segunda liga de Liguana y jugábamos en contra. Lithuania es un país muy pequeño y todos los que jugaban en el básquetbol saben. Él, él me, me, yo, él. Lithuania es un sitio pequeño donde todo el mundo juega al baloncesto. Él me conocía a mí, yo le conocía a él, y nos conocemos un poco todos. Y teníamos el mismo buen amigo. Él, a veces, viene a mi apartamento donde vivo junto con mi amigo. Y yo lo conocía. Muy bien. Teníamos compañeros en común y incluso a veces había venido a mi casa a ver a esos, a esos, más que compañeros, amigos. Si se conocían. No es la primera vez que lo veo. Para mí, la principal razón es que yo jugando como pivot, tengo unas pequeñas características diferentes al resto. Me gusta hacer un poco más, dar un poco más, driblar, rebotar, pasar, sobre todo pasar. Y creo que sería un, que es una buena característica que puede, que puede, que puede utilizar en el baloncesto español. Sí. Tenía varias ofertas, pero Cáceres insistió mucho en que era el hombre que necesitaba. Entonces, cuando insistes tanto, no tienes dudas y acabas aceptando la oferta. Y el país es increíble. He estado cuatro veces antes y siempre he querido volver a España. Puede ser un hombre importante en las categorías interiores de la urbanía. ¿Cómo puede ser el año de la función definitiva a nivel profesional? Sí, espero, nunca sé, realmente conservo mucho en mi mismo. Eso espero. Tanto para mí como para el club hemos puesto muchas esperanzas en que eso sea así y veo al alguno para hacerlo. para hacerlo. Viene ya en estado físico adecuado para liderarse totalmente de la vida. ¿Vale? 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 Sí, claro. Antes, cuando era joven, tomé lo que era por la vez, tomé lo que era por la fecha. No, no, era por la fecha, pero ahora mi habitación cambió. Y yo he dejo mucho más allá de eso. Y yo he dejo mucho más allá de la fecha. Cuando era pequeño, como todos, pensaba que el verano era para divertirse y verano era verano. Pero hace tiempo me he dado cuenta que para ser un profesional el verano hay que trabajar y de hecho es lo que vengo haciendo. que el verano hay que trabajar con metres con克í, con comentarnos, etc ¡ jeśli os vamos a hacer un trabajo asi! ¡Benjamín, Jesús! La pues... Sí, ¿cómo es? Gracias por ver el video.